¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos a pasar a curarnos, que acabamos de terminar el gimnasio de Ciudad Azafrán Así que tenemos que curarnos y seguir nuestra querida aventurica ¿Eh compañeros? Estaría bastante bien seguir con la aventura Vamos para allá ¿Queremos curarnos? ¡Eh! ¡Que sí! ¡Que quiero curar! Y deberíamos ponernos de camino a Isla Canela Claro que nosotros realmente ya hemos bajado al lado de Isla Canela Pero tendremos que ir hasta Pueblo Caleta y utilizar... Y utilizar... ¿Cómo se llama esto? El Surca... Surca Aguas se llama No compañero... Surca Cielos... Surca Aguas... Correcto Aquí estamos ¡Tum, tum, tum! ¡Uy un ratata! ¡Qué mono! No me puede salir otro Pitty Shiny, ¿verdad? Ah sí, o un Ratata Shiny de casualidad Vámonos por aquí... Surca Aguas y venga ¡Uhh! Aquí hay Glooms... Hay Raticate... No, pero eso no me interesa, ¿no? No, venga... Surca Aguas, que estos no me interesan A ver si me sale un Golding, un Magikarp Shiny estaría bastante bien A ver, no quiero enfrentarme con muchos entrenadores de camino Por el simple hecho de que ya estaba leveleado excesivamente con este gimnasio No quiero que me vuelva a pasar lo mismo Una entrenadora de estas, una instructora... Estaría guay enfrentarme a ella ¡No, tío! Te estoy diciendo que no quiero enfrentarme a ti Te lo estoy diciendo, te lo estoy relatando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Compañera? ¡Ay, maldita sea! A ver, nadador Sergio Un Seal ¿Y qué Pokémon tengo yo de primero? O sea, Haunter, ¿no? Ah, no, hablasteis, hablasteis, hablasteis Nivel 42 Venga, vamos a sacar a Pikachu, vamos a dejarnos de chorradas ¿Y puedo poner a Hitman Chani con puños trueno? ¿No? Estaría bastante bien, así también lo utilizo un poquito Que tampoco lo estoy utilizando mucho Aquagie Buen ataque, mejor persona Y Pikachu va a subir de nivel ¡Pikachu va a subir de nivel! ¡Ahí estamos! ¡Ah! Es más rápido que yo, tío ¡Qué decepción! ¡Pikachu! Vale, subimos a nivel 48 ¡Venga! Aumentamos ahí un poquito más la velocidad ¿Qué aún es esa? Aún así te gano un Seal, ¿eh? ¡Un Sidra! Aún no he visto ningún Horsea Pues Sidra tampoco Para pescar, ¿eh? Para pescarlos, digo Para cazarlos A ver si en este caminito me lo encuentro Y algún Sairi también estaría bien Venga, ahí vamos a ponernos ya A Hitman Chan de primeras Tum tururum tururum Tres Pokeballs ¿Pero cómo me sigues dando Pokeballs, tío? ¡Dame Ultras! Vamos a poner a Hitman Chan Que es el que... Que menos utilizo ¡Ey no, mierda! Mover Eh... Acompañar No, que me siga acompañando este Sacar de la Pokeball A ver si me gusta ¿StarsYu? Yo creo que ya que hace uno, ¿no? A ver, voy con Cuidadín Porque no quiero enfrentarme a ningún entrenador innecesariamente Magikarp Shiny estaría espectacular Para así tenerlo en rojito Vamos a coger esa Pokeball ¡Piedra Agua! ¡Uh! Ya podemos evolucionar a más de uno, ¿eh? Con Piedra Agua ¡Ojito! Luego se podrán comprar Pero por ahora no he comprado nada Otro Stardew No quiero enfrentarme a este ¿Y aquí qué hay? ¿No hay nada? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿Qué decepción, chicos? Vamos a ver No quiero enfrentarme con ningún entrenador Por el nivel que tengo Ya sabéis que es involuntario Pero bueno Más PP Que en algún momento podría utilizarlo Para algún ataque ahí Potente No ¿No va a salir ningún Pokémon nuevo, tío? ¿Un Goldin? ¿Un Sidra? ¿Tentacool? ¿Tentacool? No sé si lo tengo, ¿eh? Vamos a ver si es nueva captura ¿O qué es? ¡Oh! Te mueves demasiado, compañero Y me estás fastidiando Venga Y ahora la Pokémon se lanza mal ¡Uy, qué troleo! Vale, genial Ahora solo falta que te quedes dentro Uno Dos Tres Cerradito Vale Vale, 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 vale Tentacool atrapadito Así me gusta Me fuera a punto de subir Que también puedo utilizarlo Ahora que lo pienso, ¿eh? A ver Pues no era el nuevo registro Ya lo había capturado No lo recordaba Y llegamos a Isla Canela, ¿eh? La Canela La feroz ciudad ardiente de deseo ¿El gimnasio será tipo fuego? Blaine El maestro de los acertijos Blaine yo creo que sí que es tipo fuego Sí Es tipo fuego Confirmamos tipo fuego, compañeros ¡Ah! Así que Mefor y Hitmonchan Apenas los utilizaré Y... Tampoco me va a aportar nada... Haunter A ver, te lo cuentas Quería entrar en el gimnasio de Isla Canela Pero la puerta está cerrada A Calicanto ¿Debe haber una llave para algún sitio? ¿Estará en aquella mansión destartalada? Hmm... Dicen que allí vivía un amigo del líder del gimnasio Oye, tú tienes muchos amigos Los Pokémon que recibes de un intercambio crecen mucho más rápido de lo normal Así que no te cortes e intercambia todos los Pokémon que puedas ¡Oh! Eso lo desconocía, la verdad A ver... ¿Este qué? Los Pokémon pueden seguir aprendiendo movimientos incluso deteniendo su evolución Hombre, claro Puedes hacerles evolucionar más tarde para... Vale, esto... Nada nuevo en la... Al frente Oye... No te interese... Verán... Por un casual los Pokémon de tipo siniestro Te pregunto por si te apetece cambiarme este Grimmer Ah, no tengo Grimmer, eh No tengo a Grimmer Y así podría tener el de Alola Estaría chulo el Grimmer de Alola, la verdad ¿Y esto qué es? Laboratorio Vamos a entrar al laboratorio ¿Qué me cuentas? Aquí estudiamos los Pokémon, la gente suele traer especies poco habituales para analizarlas Si está ahí Blaine Has venido de visita muy bien hecho Pues vale, vamos a ver... Una foto del fundador... Ah, el señor Fuji Fuji, 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 al que salvamos antes ¿Y esto qué? Sala de espera ¿Qué hay en la sala de espera? ¿Alguno me tiene que dar algo, no? Siempre estamos conversando... Patatín patatán A ver... A ver... No me interesa nada Seguro que se trata de un Pokémon prehistórico rarísimo ¡Eh! ¡Es verdad! Entonces es aquí donde puedo darles el fósil para tener a Kabuto Y posteriormente a Kabuto ¡Eh tú! Está prohibido correr por los pasillos ¡Anda que! Vamos a ver... ¡Qué cabeza la mía! Me he equivocado y he escrito en la pizarra con un rotulador permanente ¡Anda que! Yvi puede evolucionar a distintas especies Pokémon Eh... lo sabía ¿Te atreves conmigo? Soy científico y trabajo sin descanso ¿Acaso te crees que tienes alguna oportunidad? Perdona por mofarme de ti Sin venir a cuento Pero creo que el insomnio saca a relucir lo peor de mí Toma esto a modo de disculpa ¡Uh! ¡Mofa! Vale, vale, vale ¡Eh! ¿Y qué me decís de esa pipa que hay ahí al fondo? Una pipa de ámbar Le estaba hablando sin querer tan rápido Esta máquina parece una lavadora ¿Verdad? Pues no lo es Pues muy bien, compañero Mira, está haciendo así contra la estantería Estoy ocupado, no tengo tiempo para echarla contigo Pues ole, ole ole tu pene Vale, pues entiendo que en esta es el que le tengo que dejar A ver, y este que me da, los ojos se me cansan, vale Si yo también me convertiría en un fóssil, me regenerarían en un futuro lejano, pues lo dudo A ver, este que soy científico de renombre y estudio sin descanso en los fósiles porque... Sí, tengo el fósil tomo Ni más ni menos que a Kabuto Sí, quiero que procedas Venga, dámelo, no hay tiempo que perder Ah, me lo da ya Antes había que esperar un día o algo Pues nuevo registro en la Pokédex Kabuto Es un Pokémon que me gusta, no sé en qué nivel nos lo da La verdad A ver... Y este que... Que me puede contar Poca cosa me cuenta Vamos para allá Vale, pues ya tenemos ahí Y ahora vamos a la mansión de estar talada A por el señor Blaine Entiendo La verdad es que no he intentado entrar en el gimnasio Igual debería ir a por el... A por el gimnasio No puedo Vale A ver... Vamos aquí... A esta mansión... Un antídoto ¿Y cuántas...? ¿Y cuántas...? Raticate... ¿Y cuántas...? Raticate... Vale Un magmar Un magmar Cómo me gusta magmar, tío Me encanta magmitar Vamos para allá Vamos a por la Por la captura de un magmar Y después Nos vamos a ir a por la medallita Ya será nuestra sexta medalla Mierda, se cerró Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Oh, magmar, tío Quédate con nosotros Vamos a darle una valla Piña Plateada Piña No, tío Te da una plateada Vamos a cazar a este A ver si tenemos suerte Nivel cuarenta y cuatro No me había fijado en el pedazo Nivel Fua Otra vez muy abierto, tío Otra vez muy abierto Normal que te vayas Genial Ahora un genial, eh No está nada mal No está nada mal Vamos 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 No registro Pokémon Claro que sí Vale, vale, vale Debería quitar Himmanchan de primeras Ahora vemos Vale Por aquí me puedo Vale Eso ha sido sin querer Vamos a huir Porque tampoco quiero Capturar aquí Muchos Y levelear Que si me voy a ver La película de Un Grimer Aquí está Pues mira Ya podemos intercambiarlo Pues no, compañero El Caponene ¿Por qué? Vale Muy bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Y se queda conmigo Enorme Otro Otro registrín más Para la Pokédex Y una Tengo una curiosidad A ver Ah no Voy a por la séptima medalla Compañeros No, por aquí no me puedo caer Estaba pensando si me podía caer o no Me podía caer Será mía la séptima medalla Vale A ver No sé qué No recuerdo qué tengo que hacer aquí No, tío Magmar Déjame tranquilo Aunque seas grande Ese es enorme A ver ¿Por dónde tengo que ir? Ah, tendré que ir pulsando esto Click Has pulsado un botón secreto Algo se ha movido Pero no sé lo que Máximo Repelente Repelente máximo Me da igual Vamos a ver Dónde hay más botones Que me dan aquí Un Nellyx Y el máximo También está Súper bien Aquí está Vale Hay que pulsar algo más Uh, una Pokéball Aquí Colonia máxima Vale Vale Ya se los quiero si sois shiny Compañeros Tendremos que subir No, por aquí no podemos ir Tendremos que subir De piscin Piscin, 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 piscin A ver Hay Rattatas aquí también Pensé que se lo habría Raticate Algo se ha movido Pues estupendo y maravilloso Un Mook Un Mook Vamos a cazar a Mook Y dejamos el registro Pokémon De Mook Ya hecho Y no tenemos que Evolucionar Al Pequeñajo del Grimer No, tío No te Ah, sí me gusta Genial Perfecto Vamos, vamos, vamos Quédate, quédate No, tío ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas? ¿Pero a dónde se me ha ido Esa Ultra Ball? Buah Me estoy quedando Sin un Ultra Ball Y esto no lo cazo A ver Vamos a darle Una vallita Látano Que demos 77 Vamos a usarlo Apuntamos Y un Genial No es un Excelente Pero bueno No está nada mal Me cago en el Laser Venga, hombre Qué rabia Vamos a darle una vallapinia Normal Apuntó Y se va, tío Y se va Pues nada Nos quedamos Sin Muk Evito a este señor No por nada, compañero Pero Pero es que no quiero subir mucho de nivel a mis Pokémon Y si me enfrento aquí Un Raticate Ahí Vale, más PP A ver ¿Qué hay por este lado? No hay nada Unas escaleras Pero bajan de No me puedo montar en estas escaleras Vale No me puedo montar A ver Habrá que seguir por aquí Esto hay que pulsarlo Vale Hay que buscar otra estatuilla Otra estatuilla ¿Dónde estás? Bueno, pues Otra Pokéball No, tío No quiero enfrentarme a ti Magmar Aquí Vale Revivir máximo A ver ¿Dónde estás? Aquí no Hay estatua Por aquí sí Aquí hay un Grimer Oye ¿Me he saltado alguna ¿Alguna estatua? ¿Me he perdido alguna estatua? Porque entiendo que tendré que Que darle ahí Ah, vale Que puedo subir más Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale Pues seguimos subiendo No hay más que hablar Caramelo raro Vale Vale Vale, colegas ¿Qué tengo que hacer? Porque si esta planta Vamos a intentar otra vez a Mook No sé No sé dónde está la estatua que me falta Venga Tío, no me hagas eso Genial Genial Y ahora quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Nuevo registro Nuevo registro Así me gusta Tendré que bajar Tendré que bajar ¿Me he olvidado algo por pulsar? ¿O puedo bajar por otro lado? Aquí no hay nada A ver Entré por aquí Vine todo por aquí Y me haces un rati que hice Sí, quiero irme A ver Otro Mook No quiero Esto está pulsado ¡Ah! ¡Ah! Acabáramos Que se pueden pulsar varias veces Vale Vamos a ver Si yo ahora pulso este Otra vez A ver Grimer Sal de ahí Vale Vale, 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 vale ¡Oh! ¡Un dito! ¡Un dito! ¡Vale! ¡Un dito! No sabía que se me mostraba así Con su forma habitual Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, tío No te muevas Y solo un bien Venga Una valla frambú Oye, estoy pensando yo Si utilizas la Master Ball Y fallas ¿Qué pasa? Porque se pueden fallar la Master Ball Si la lanzas mal Se falla Te vuelve a ti ¿Alguien sabe qué pasa con la Master Ball? A ver Vamos a ver Dito, chaval Dito Pokémon Transformación A ver Por aquí Por aquí Me ha habido algo Vale, ahora está esto cerrado Que ya había entrado Esto está abierto Lo vemos en la escalera Ahora tiene que estar abierto Esto de aquí Vale, vale, vale Vamos a enfrentarnos a esta instructora A ver Si Combatamos Compañera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta compañera Rosana Graveler Uh Tengo a Hitmonchan No me No me viene bien Nivel 46 Vamos a sacar a Blastoise Esto ya se asemeja un poco más A lo que debemos de tener Me parece a mí A ver Blastoise De Rigo No me vas a hacer mucho Cuando rigo Y ahora encima te haces daño A ti mismo Así que un escaldar Ya me confirmas Que te va a matar O eso espero No quiero hablar muy alto Pero un ataque tipo A Pues muy efectivo Contra uno de tipo piedra Vale Vale Vamos a ver Blastoise Hitmonchan Muy bien Dutrio Lo mantenemos Otro escaldar Y no eres de Lola Con ese pelazo Que tienen los de Lola A ver Escaldamos Y vamos a subir De nivel Me parece a mí Nivel 49 Yo creo Tranquilamente Efectivamente Subimos de nivel Tampoco es lo más deseado Por mí Porque aún encima Lo vamos a utilizar Mucho en este gimnasio A él y a Pikachu Porque son los que tienen Tipo Tipo agua Poli Pues vamos a sacarte A Pikachu Venga Ah No Vamos a sacar A Hitmonchan Y utilizamos Puño-Trueno Vale 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 Poli-Grad Poli-Grad No te vamos a dar Mucha opción Estás muy cachas Pero lo siento Amigo Puño-Puño-Trueno Compañero Pum Uff Sumisión No debería Aceptarme tantísimo Se hace daño Menos mal No debería Aceptarme tanto Porque también Soy tipo lucha Si me haces Otra sumisión Muerto Vale Pues tú mismo Pues tú mismo Compañero Te haces daño Y fuera Vale Vale Y este me tiene que dar Una MT Una querida MT Haunter también Sube de nivel Igual me estoy pasando Pero bueno Ah MT-22 Avalancha Que me puede venir Muy bien Puede atacar A dos rivales A la vez En combate Ojito Esto que es Otro 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 Otito Ya te tengo No quiero Levelear Y no quiero gastar Ultragolas A ver si me parece algo Very interesting Very interesting Vale Magmar Ditto Cazados Mook Y Grimer También Y Pokémon Shiny Hoy no Hoy no Toda Pokémon Shiny Por desgracia Vale Vamos a entrar aquí Una cura total Vale No me quejo No me quejo No me quejo Está bastante bien Vamos a entrar en esta salita Hay un Grimer Y esta Pokéball Juego sucio No conozco Juego sucio La verdad Pero El propio nombre Lo dice Vale Ya hemos entrado En esta sala Pues va siendo Hora de pulsar El botón Que entiendo Eso Me cierra esto Y me abre la otra Me abre esta Vale Hay un Es que quiero cogerla Aquella Pokéball Lo siento chavales Estoy leveleando Mucho A los Pokémon Pero Cago en la leche Arturín Arturín el Turrín Tío Arturín el Turrín Y tengo a Hillmonchan Que no tiene una Santa vida Vamos a sacar a Venga Charizard Charizard Sí Charizard Venga Vamos Bomba Lodo Joder Y envenenado A la primera A la primera Un ataque Tío Es que no me lo puedo Ni creer Y es que no le voy a matar De una De una Anzalya Más otra Otra Bomba Lodo Más El Veneno Muerto A ver el Veneno Me va a dejar En números rojos O me va a eliminar Vale Cambiamos de Pokémon Vamos a utilizar Mefor Y acabo antes Venga Que rabia Chaval Que rabia Vale Pensé que Me ibas a envenenar También a mi También a Mefor No le matas Un derribo Me cago en la leche Tengo que enseñarle otro ataque A este tío Cago en la leche Es que no me lo puedo creer Within Turrero Siempre me pasa igual Con los puniteros Within Ekans Y todos los Los Magnemite A ver Magmar Pues vamos a cambiar Claro que sí Vamos a poner a A Pikachu Y le hacemos un Pikachu Un Salpika Surf Perdón Salpika Surf Compañero Salpika Surf Nivel 45 Esta Feten Así me gusta Vale Vale Toma ya No sé que puso No sé que puso A ver Me tendré que fijar Ahora Magneton Tío Siempre me pasa igual A ver A ver A ver Amigos 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 Magneton Siempre me pasa Contra estos Tío Que nunca sé Hacerles Un come sueños No afecta al enemigo Me cago en la leche Me cago en la leche Siempre me pasa igual Vete a la mierda Tío Me matas de una Me mata de una Digo es que me mata de una Haunter La verdad No creo leo de leer Porque ya estoy Muy alto Compañero Gonca Estoy muy alto Ya De nivel Y ya El último gimnasio Me lo pasé Me lo pasé Con la gorra Por eso Muchas gracias Santi Por alojarme Pues aquí estamos Buscando La séptima Al séptimo Líder Más bien Porque Sabemos Dónde está el gimnasio Pero el líder No está Está cerrado A que hay tanto Así que estamos Buscando al líder En la casa Pokémon En la mansión Pokémon Y Siempre hay Pokémon que me dan Naturra Tío Como es El Wiffin Que me sacó antes Este tío Y el Magneton Siempre me pasa igual Y mira que no tenía Que enfrentarme Contra él No era necesario Pero A ver Vamos a coger esto Y ya está Precisión X A ver Hay otras escaleras Pero había Y otras escaleras A ver A dónde nos lleva Uh A un entrenador guay No me apetece Entrenarme Enfrentarme Contra este Tío Porque el directo Va como a trompicones Hueso la mi Compañeros Vale Tenía que Tengo que bajar Por las escaleras Ratata Que no Que no te quiero amigo Que gracias Pero que no Gracias No Vale Vamos a A ir ya Por las escaleras Para abajo Y a ver Y a ver Que nos depara A ver Que nos depara Esto Un mug Que no me interesa Fran Vaya Fran Vaya Este será Legolas Con esos pedazos De gafas Me va a tocar Enfrentarme Y me va a dar La turra Verdad Me va a dar La turrea No me saques otro Wizzing No me saques otro Magneton Tiene dos Tiene dos Al menos Electro Pika Pikachu Te voy a sacar A ti Nos complicamos La vida De mala manera Chavalotes A ver Que me va a hacer este Una autodestrucción Un rayo Menos mal que Es Pikachu A ver A ver A ver Un pica picado Venga Vamos a variar Y vamos a hacerle Un pica picado A ver Cuando te lo quita No le quita mucho Pues ahora Vamos a probar Con el picasurf Es que Ataca a él A ver Y ahora encima Voy a subir A nivel 49 Tío Ya Pikachu Nivel 49 Es una puñetera Exageración Ya Me parece a mi Vale Esto le parece Que le quita Un poquito más Vamos a hacerle Otro Para asegurarnos Que le matamos Y este ya me está dejando En números amarillos Tío Espero que no tenga Que enfrentarme Con otra Blaine Porque si no Voy a estar Jorobado Jorobado A ver Enviar a Mook Mook No me gusta nada Mook Tío Vamos a darle Con este Un par de escaldar No es bueno No es bueno Porque el bueno Era Hunter Pero está muerto Está debilitado Escaldamos Le escaldamos Un poquito No le bajamos Mucho Y me va a dar La turra Me va a dar La turra Con la reducción Me va a dar La turra Con la puñetera reducción Es que me cago En mi santa vida Mordisco Buah Que no le quito Una mierda Bomba lo tomo envenena Seguro No te digo yo Buah Vamos a hacer Mordisco Para evitar El ataque Olé Que bien Maldito veneno Maldito todo Tío Bomba lodo Más el veneno Me va a dejar Muy tocado Y vamos a cambiar De pokémon Me parece a mi Que vamos a Poner a mefor Aunque es un mierda Es el mefor Tío Lo voy a quitar Del equipo Cada vez me gusta menos Y no sé si sois más rápido No sé si sois más rápido Danza pétalos Si lo soy Pero ha mintado el ataque Tío No me lo puedo creer Pues tengo que ir gastando A todos Tengo que ir gastando A todos A ver Un puño mareo Y a ver si se confunde Lo falla No me lo puedo creer Tío Serás turrero Me cago en la Santa madre Ay la madre del cordero Ay la madre del cordero Tío Vamos a utilizar Un salpiga surf Evita el ataque Tío No me lo puedo creer Que evite Todos los puñeteros ataques No me envenena Por lo menos Bomba lodo Me mata Estoy desesperado Vete a la mierda Tío Salpiga surf La madre que me parió Tengo que utilizar Un revivir No hay más Un revivir Pues aquí en revivo Pues la inteligencia es el de la caunter Vamos allá Utilizo el revivir Enhunter Pero es que si no soy capaz de Sí pero el verner No te mata Así que tranquilo Qué rabia tío Qué rabia Pero vamos a seguir Pero vamos a seguir Utilizando A diferentes Pokémon Porque es que si no Hasta que logremos Acertarle a este Un algo Tengo que utilizarlos Y esa es otra Hay que utilizar Un Pokémon Que es que no voy a poder matarle De un golpe Y esta fuerza lunar No es muy eficaz Vamos a hacerle Una Bola sombra Y esto si que le hace Y no le mata Tío No le mata No le mata Fuerza lunar Fuerza lunar Porque se le acabaron Unas bombas loco ¿O qué? Soy más rápido que él Soy más rápido que él Dime que sí Dime que sí Sí Bien Vamos Tío pesado El Muk Vamos Ahí Vale Y esto que me das Una piedra a fuego Perfecto Para evolucionar A unos cuantos Poquitos Ya podría salir Saini Tío Un Saini Oye ¿Sabes qué? Quien pisa el panel Vuelve a la entrada De un Santiamen Si me quedan Algún entrenador Pues me voy Pero si no A ver Hay un entrenador Tío A ver si puedo evitarlo Bomba al lodo Bomba al lodo Bomba al lodo Undito Vale Estas puertas se han movido Y esto que es Poción máxima Vale Bien evitado Bien evitado Bien evitado Aquí hay otro entrenador Que no quiero enfrentarme a él Y tengo que entrar Tengo que evitarlo Tengo que evitarlo Como sea ¿Me podré recuperar aquí? Si me he hecho una sestecilla Sí Grande Si es sestecilla Ya me importa un poquito menos Enfrentarme a este Pero bueno Lo evitamos Vamos aquí Una llave secreta Estupendo Pues en el curro voy Bastante guay La verdad Me dan un poquito De caña de más De lo que me gustaría Pero bueno No No me quejo Voy bastante guay Y de qué estás buscando Compañero Aquí es donde crearon A Mewtwo ¿No? De qué estás buscando Compañero Vale Ya hemos conseguido esto Eh Y ahora como salgo Vale Tengo que pulsar esto otra vez Porque si no No puedo salir A ver Vale Ya podemos salir Que se hará un sorteo ¿De qué? ¿Qué quieres que te sortee? ¿Qué crees que yo puedo sortearte? Isla Canela Isla Canela Vale Ya tenemos la llave secreta Y tenemos los Pokémon Vale Pues chavales Vamos a ir dejando Este capítulo Por aquí ¿Vale? Espero que os hacéis divertido Si es así podéis dejar un buen like Un comentario Lo que vosotros deseéis Y nada Llegados a estas dos puntos Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal!